Al respecto de que la dirigencia del Partido Acción Nacional, así como Ricardo Anaya, visitan el Estado y aseguran que la entidad es cuna de la corrupción, ni más ni menos. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, aseveró que Veracruz es la cuna de la corrupción de Morena, tras la difusión de videos en donde la diputada local con licencia, Eva Cadena, es exhibida recibiendo dinero en actos de corrupción. Dijo que se demuestra que dicho partido político incurre reiteradamente en actos ilícitos, a pesar del discurso por parte de su dirigente, Andrés Manuel López Obrador. Él puso a Eva Cadena, la defendió públicamente, yo vi el video del mítin ahí en Las Chuapas, a pregunta expresa de ustedes, los representantes de los medios de comunicación, dijo que ella no era corrupta. Después alegaron que se le había puesto una trampa, pues con esto de que también cobraba por presentar iniciativas de ley, creo que ya se les acabó el discurso. Andrea Cortés, de visita en el estado de Veracruz, señaló que es necesario que las autoridades investiguen a fondo el caso de Eva Cadena Sandoval, para esclarecer el origen de los recursos que le fueron entregados, como se muestra en tres videos. Es hora de que pidan una disculpa pública, y de que López Obrador reconozca que su equipo está lleno de corruptos, y que él también es parte de la corrupción. El punto crítico, desde Veracruz, Sergio Lara. Bueno, y del estado de Veracruz,